¿Qué es lo que te ha pasado en el primer capítulo? A mitad de temporada otra gran bomba y la traca final que va a ser contundente. Bien, bueno, es una serie muy coral excepto en el personaje de Megan y bueno, nos vamos como reencontrándonos, cada uno con sus cosas también, compatibilizando yo ahora mismo con teatro también. Entonces, pues, justo esta semana ha sido un poco de locura porque acabo de estrenar y ahora estoy aquí y bueno, en fin, de todo un poco, pero bien, bien, bien. Bueno, en ese sentido un balance muy, muy positivo. Además, se ha estrenado hace poco en Italia y también está funcionando muy bien, nominada en los premios ahí en Francia, muy buen sabor de boca. Bueno, de alguna manera estructuralmente por guión ya está diseñado así porque, como te decía, la traca final, que es el apogeo para mí de la venganza, sería los últimos siete, ¿no? A partir de esos últimos siete. Entonces, entiendo que estructuralmente necesitamos unos primeros capítulos de la segunda temporada para entender dónde está cada uno. Han pasado 12 años desde que acabó la primera, supuestamente, en la vida de los personajes y entonces ubicarnos en qué realidad están habitando ahora. Y a partir de la mitad, o sea, sería más o menos esos siete, viene la venganza propiamente. A mí siempre me la contaron así, desde que me hablaron del proyecto, me hablaron Joan Noguera, su director, por ejemplo, me hablaba de que se había ideado en una serie de dos temporadas, donde había, de alguna manera, el preámbulo, necesitábamos entender el dolor que había sucedido y la venganza en la siguiente. Me parece bien, cuando una serie está estructurada ya desde un principio, en dos temporadas y se mantiene, creo que es apostar por la calidad y no alargarlo innecesariamente. Me da pena por otra parte, claro, pero yo creo que está bien. A nivel creativo y a nivel de calidad, es bueno que una serie, si funciona, no se intente alargar por alargarla. Es que cada personaje sugiere un tipo de historia. Yo creo que están muy bien definidos todos los personajes y podríamos utilizar cualquiera de ellos para de ahí crear nuevos mundos. No sé, cualquiera es muy sugerente.